El experimento de hoy es la decomposición de la luz y los siguientes materiales van a ser bolitas de plastilina, agua, un recipiente, un papel blanco y unos textos pequeños. Lo que vamos a hacer es poner las plastilinas en el recipiente y ponemos el espeso a una de 48 grados. Ponemos el agua y colocamos el papel que esté a las espaldas del bus. Y buscamos el reflejo del espejo. Pueden ver, aquí ya encontramos el reflejo y se pueden ver ahí la separación de los colores. Ahora, ¿qué pasó aquí? Pasó que la luz blanca, en este caso la del sol, se compone por varios colores. Al poner distintos materiales a una distinta velocidad, se descomponen esos colores y se reflejan en el papel blanco. Así es lo mismo con el arco iris. Las gotas de lluvia que se explotan en el aire funcionan como un espejo y agua y el papel blanco. Y al dársela la luz del sol se forma el arco iris. Muchas gracias. 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 Gracias.